Juego de Juego de Juego Hola que venidos a Juego de Juego de Juego Hoy estamos en un videito random Un videito especial Y estoy cerca de mi casa Estamos tratando de desmeto con la casa vacía Tengo un sillón Y el chaboncito Hizo un reto Que decía que podías hacer el push up challenge Subir y bajar Pero para arriba y para abajo Hay que poner una canción Y cuando la canción dices Vos tenés que subir 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 Una mujer entrenada como yo Preparada para la acción Que hace? 200 Tenés que aguantar medio bajo Suscribita Seguid el Facebook y Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Mirá la chota que está acá Y nos vemos En 3 segundos más o menos 1, 2, ahí va A mi me malesta la panza Viste como es No se puede No se puede No se puede Si sos gordo No se puede Si sos gordo No se puede Voy a intentarlo de nuevo dentro de 6 meses Después de que me ponga a dieta Esto no puede ser Es imposible boludo Vamos a probar de nuevo Con el juego No es un poco Por la duda Renuncio Es una mierda esto No sirve más ¡Grefg! Te maté un beso ¿Para qué no has jugado en Minecraft boludo? Concha de mi madre que te parió No se puede, loco, no se puede Amar esto, me hace doler La panza, me hace doler los hombros Todo, ¿cómo? ¿Cómo haces, hijo de puta? El jefe de Grefg este Es un fideo, tiene los brazos así finitos Y claro, así cualquiera Mirá yo, ¿qué tengo que mantener? Estas tetas, este janzo, estas panzas No, eso no, si vos querés Podés hacer una video respuesta a este video Me entendí intentándolo, grabate, intentalo Y poneme en la talia, te cabío, yo también puedo Por más que sea gordo, por más que sea flaco A ver si consigues algún gordo que lo haga Porque todo lo que yo vi son todos musculosos ¿Y yo qué? ¿Mi plata no vale? Disculpen por la calidad de mierda Del video este, pero hice lo que pude Les mando un beso grande, los quiero un montón Suscribanse a Jugando con Natalia Síganme Facebook en Twitter Miren el video anterior, miren el video siguiente Y nos vemos mañana con algo ¿Qué sé yo? Me mató, me voy a tener que ir a dormir Ahora, a la mierda todo No, 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 no No, 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 no